Metemos en tema de la concertación porque en lo que es el Partido Liberal Radical Auténtico en realidad hoy hubo una noticia tomada como un revés político realmente en términos electorales. Exacto, porque el Partido Liberal en aquella sesión del directorio del propio PLRA en una de las resoluciones de su tribunal electoral independiente habían determinado que ellos iban a querer o iban a intentar en este caso utilizar el padrón nacional, los nombres de todos sin importar la afiliación política prácticamente para poder elegir aquellos cargos llamados plurinominales. Por ejemplo, el ejemplo más rápido, por así decir, para que todos puedan ir a las internas liberales a votar y elegir quiénes iban a ser los candidatos a senadores y diputados liberales, por ejemplo. Y eso finalmente hoy cambia con esta disposición del TSJE. Sí, exactamente, el TSJE dispuso la inaplicabilidad del artículo número 1 de la resolución del Partido Liberal sobre el uso del padrón nacional por no ajustarse a derecho de conformidad de los fundamentos expuestos por el Ministerio de la Máxima Instancia Electoral. La resolución emanada del TSJE aclara que a los efectos de la consideración y certificación prevista en el artículo 353 del Código Electoral, el PLRA deberá elaborar y depurar el patrón de electores, digo bien, a ser usadas en sus internas. Y bueno, era una situación que prácticamente dividía a la consultación y que finalmente ahora por lo menos van a estar de acuerdo ya con la resolución del Tribunal Supremo. Fue polémico. En algún sentido, si bien es cierto, un revés, se puede tomar también en algún sentido como algo que puede llegar a traer un poco de calma también en uno de los frentes que se había abierto. Simplemente para aclarar, como decía Fer, esto es para los cargos plurinominales, los colegiados, ya sea diputados, senadores, junta departamental. Para el cargo de presidente sí, para la chapa presidencial sí se va a poder usar el padrón nacional, que es el padrón que se usa en las elecciones en general. Para los otros cargos, para los otros puestos sí van a tener que usar un padrón liberal depurado. Y decían también ya el apoderado Cristian González del PLRA que ellos no van a operar la medida, que ellos están en desacuerdo con lo que dictaminaba la justicia electoral, pero que probablemente no vayan a recurrir esta resolución. Así que vamos a esperar la próxima hora de cualquier manera. Claro, básicamente la gente que de repente quiere saber también si uno que no está afiliado, que está viendo esta información, que no está afiliado al Partido Liberal ni a ningún otro, va a poder asistir en este caso a votar en alguna escuela o colegio dispuesto para eso, justamente el 18 de diciembre, pero solo para poder elegir presidente y vicepresidente si quiere votar dentro de las internas de la concertación. Pero al momento de, por así decir, pasar lista, me imagino yo que al momento de ver la urna ahí enfrente de nosotros, no nos va a aparecer la lista de precandidatos a diputados y a senadores, básicamente. Es por lo menos lo que yo interpreto de esta decisión. Claro, al votar con padrón nacional para la trama presidencial, sí vamos a usar el padrón que se usa a nivel nacional general. Y para los otros cargos y diputados y senadores, sí tendrán que usar el padrón liberal. En este caso, por ejemplo, los que tanto anunciaban los colorados, un cierto sector que iban a participar también de las internas de la concertación, me imagino que cuando vayan a votar le van a salir solamente para presidente y después no va a poder, por ejemplo, ir a votar otra vez en la interna de Colorado. Claro. Porque ya estará marcado y todo eso. Exactamente. Y los cargos, esto, los cargos del legislativo, por ejemplo, solamente podrán ser, solamente podrán votar los afiliados habilitados del PLRA, como que eran las viejas internas, por decirlo de alguna manera. Sí se abre la cancha, se abre todo el padrón para las elecciones de las chapas presidenciales. Fue la decisión de hoy, pero tenemos declaraciones con respecto a esto. Sí, habló Cristian Ruiz Díaz, director de financiamiento político del TSJ. El Tribunal Superior de Justicia Electoral, a través de la resolución número 62, habiendo tomado conocimiento de la nota remitida por el TEI del Partido Liberal, donde nos comunicaron de que iban a utilizar el padrón de la concertación nacional para un nuevo Paraguay, es que resolvió disponer para la inaplicabilidad del punto uno de esa resolución. Por eso esa resolución tiene dos puntos, y es la inaplicabilidad del punto uno. Y también se aclara de que para la certificación del padrón del Partido Liberal, para sus elecciones internas, donde pugnarán por candidaturas propias, deberán realizar un padrón sobre la base de su registro de afiliados. ¿La lista solamente con sus afiliados? O sea, sí, el padrón con el registro de sus afiliados, que son los que van a estar habilitados para elegir candidaturas propias. Esto no afecta a los concertados, ya que la concertación, tiene sí habilitado la posibilidad de utilizar el padrón nacional. ¿En este caso, o en qué momento sí se habilita, en este caso, utilizar el padrón nacional? El padrón nacional, excesivamente a la concertación para un nuevo Paraguay, para la elección de chapa presidencial, y también para gobernadores, en otros casos para diputados o miembros de junta. Para el caso de los partidos políticos, taxativamente el Código Electoral establece el mecanismo o la forma en que deben elegir a sus candidatos. Y dice que cualquier candidato de un partido político debe ser electo por el voto libre, directo o igual de sus afiliados. Por lo tanto, el Tribunal Superior de Justicia Electoral considera que no puede salir del marco legal, de que el marco legal y el respeto a las leyes es lo que garantiza el proceso electoral. Entonces, es que emite esta resolución aclarando la situación de la utilización del padrón. Yo creo que con esta resolución va a reinar nuevamente la calma, esas discusiones van a terminar y vamos a trabajar de manera coordinada con los tribunales electorales, tanto en los partidos políticos como así también en la concertación. El nivel de madurez al cual avanzamos dentro de la oposición fue para concertar las chapas a presidente y vicepresidente y a gobernadores. No así a senadores, diputados y juntas departamentales que son los cargos plurinominales o legislativos que también vamos a tener que elegir en el 2023. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Por una confusión, verá, hay una mala interpretación de la ley electoral por parte del Partido Liberal Radical. Ellos pretendieron también usar el padrón de la concertación en sus internas partidarias. Y nosotros lo dijimos desde el comienzo y hoy lo confirma el TSJE, en las internas partidarias se utiliza el padrón del partido político. Y en la concertación en abril van a poder votar todos, tanto en diciembre como en abril, para el presidente y vicepresidente y para el gobernador. No así para los cargos de senadores y diputados que vamos a tener que esperar el mes de abril. El procedimiento es sencillo. El TSJE lo que le dice al PLRA, le dice, baja un poco un cambio, en idiomas así sencillos, utiliza el padrón de tus afiliados. Y elegí tus 22 lugares de tu alianza con tus partidarios, la gente que está afiliada y es parte de tu partido. El elector independiente, no importa si esté o no afiliado al PLRA, podrá elegir la chapa presidencial en el mes de diciembre y podrá elegir su gobernador también, que son 17 a nivel nacional. Nosotros estamos aliados con el PLRA, creyendo que podemos construir un proyecto colectivo y una alternancia al menos, este gobierno unicolor que sabemos cuáles son sus males. No hay políticas públicas en educación, en salud, en infraestructura, en economía, en trabajo, que literalmente no sea rapiñada por las claques partidarias para sostener sus privilegios y prebendas. Hoy es el momento de la unidad, de la ciudadanía, así que en el mes de abril van a poder desbloquear y votarnos todos, a cualquiera, nosotros en la alianza de encuentro nacional, pero en el mes de diciembre solamente vamos a poder elegir chapa presidencial.